El rodaje de la película Mile 22, que se realiza actualmente en Bogotá y congrega actores de Hollywood como Mark Wahlberg y al director Peter Berg, le abre las puertas a Colombia a la industria cinematográfica mundial. Durante una visita a la producción, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el hecho de que Colombia se convierta en un buen sitio para producir películas es algo muy importante, pues atrae empleo e inversión. Que Colombia se convierta en un buen sitio para producir películas es algo muy importante, trae empleo, trae inversión. El prestigio para Colombia es inmenso. Después de la ley que se aprobó en el 2012, se han hecho 35 películas, se han empleado más de 20 mil personas, eso ha traído más de 145 mil millones de pesos. El mandatario sostuvo que el filme Mile 22 es una de las más importantes películas que se está filmando en Bogotá y reconoció que productores de talla internacional están mirando a Colombia para producir sus contenidos. Santos fue sorprendido por el director de la cinta, Peter Berg, cuando lo invitó a que filmara una de las escenas de acción. El jefe del estado hizo de camarógrafo y junto al director, al actor principal y al personal de producción, grabó una de las escenas de acción del film. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.